¿Qué es la defensoría del pueblo? Ante inaceptable accionar de controladores aéreos que ha generado retraso y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez, reiteramos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Presidencia del Consejo de Ministros declarar en emergencia a Corpac para mejorar la prestación del servicio de transporte aéreo. Son tres tuits, en realidad vamos a poner el siguiente. Solicitamos que Corpac investigue y sancione, está pidiendo la defensoría, a quienes resulten responsables por los perjuicios generados a los pasajeros y a los prestadores del servicio esencial de transporte aéreo. Esta parte es muy importante, es muy importante, porque efectivamente la defensoría del pueblo está poniendo los reflectores donde se deben poner. Corpac ha sido la generadora de un tremendo problema para miles de personas y para varias empresas, incluyendo la corporación que controla el aeropuerto, que es Lima Airport Park. Para todas las líneas aéreas que tienen un flujo de vuelos y que ahora van a tener que reprogramar, recolocar a todos esos pasajeros que se quedaron sin poder volar porque los controladores aéreos se declararon en paro. Y también todo el problema que le han generado a decenas o cientos de personas que no pudieron aborrar sus vuelos, que no pudieron llegar a tiempo a sus destinos, que hoy tienen que gastar en hoteles y en comida porque se tienen que quedar uno o dos días más hasta que su vuelo sea reprogramado. Y con todos los problemas que eso genera. Entonces, está bien que la defensoría del pueblo, me parece perfecto, que ponga los reflectores y marque y ponga los puntos sobre las sillas, sobre quiénes son los responsables aquí en este tremendo problema. Instamos, dice la defensoría por último, a Lima Airport Partners y a las diversas aerolíneas a difundir información sobre eventual cancelación o retraso de vuelos. A través de sus diversos canales de comunicación a fin de evitar inconvenientes a pasajeros nacionales y extranjeros. Las personas primero, nos dice la defensoría del pueblo. Sí, pues porque imagínense, imagínense, si usted está saliendo de Lima a algún lugar para algún fin específico, como por ejemplo una reunión de trabajo o una reunión de negocio, bueno, eso se le puede cancelar y puede perder el negocio o lo que iba a ser. Pero imagínense que usted es extranjero, ya terminó su estancia en Lima, ya gastó su dinero y está por regresar a su país y le dicen que no, que van a tener que pasar uno o dos días. ¿Y qué pasa si ya no tiene los viáticos necesarios para mantenerse más días en un país extranjero? O sea, ¿quién asume eso? Bueno, la defensoría del pueblo lo dice bien, CORPAC es el responsable y tiene que hacerse cargo, tiene que hacerse cargo. Y además, sancionar, dice la defensoría, a quienes han causado esta situación. Y las integrantes de la Olla Común, junto venceremos esta lucha en Villa María del Triunfo, denunciaron que se vieron obligadas a suspenderse.